Gracias Arturo y efectivamente lo que siempre hemos estado buscando es que tributemos de una manera sencilla, de una manera fácil para poderlo hacer y que además le demos seguimiento al mismo impuesto aplicado hacia el gasto público. Muchas gracias y un elemento que también me parece muy interesante de lo que nos aportas es esta enorme carga de discrecionalidad sobre los impuestos que debemos de pagar los mexicanos y lo peor de todo es que año con año sucede lo mismo y esto va generando una ley fiscal pues tan complicada como la describes. Muchas gracias y le hemos pedido a Manuel Molano del Instituto Mexicano para la Competitividad que nos haga su intervención y su visión sobre esta reforma. Gracias Manuel. Muchas gracias Arturo por la presentación, muchas gracias a Jonathan y a Juan Pablo por la invitación el día de hoy. Esta es la posición institucional del IMCO sobre la reforma fiscal que se presentó, obviamente en la medida que ha progresado la discusión sobre esto nos hemos dado cuenta de algunas cosas nuevas, probablemente no me dé tiempo de revisarla toda, pero creo que los principios fundamentales están ahí y lo que queremos hacer con esta presentación es pues dar elementos a la sociedad de cómo deberíamos medir si una reforma fiscal es exitosa o no. Lo primero que tendríamos que decir es que la recaudación, gracias, es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Por qué el Estado recauda? Bueno, pues supuestamente para hacer cosas, para proveer una serie de bienes públicos, los economistas clásicos llamaban a la defensa por ejemplo el bien público clásico, no podemos contratar policías cada uno de nosotros de manera privada, entonces necesitamos un aparato del Estado que nos cuide de situaciones de violencia, etcétera. Hay otros que no son tan claros, la educación se habla mucho de que es un bien público por las externalidades positivas que genera la educación, pero quien se beneficia más de la educación es quien la recibe, entonces probablemente debería ser un bien privado, probablemente deberías pagar por él. Ahora, siempre queda la reflexión de si la educación en México es gratuita, como dice la Constitución o no, realmente las escuelas en México, unas son de los sindicatos, otras son de los empresarios de la educación, en todas pagas, no hay realmente educación pública. Entonces, la hacienda pública es la capacidad de hacer y en ese sentido pues tenemos que medir al Estado con base en su capacidad de hacer, no con base en qué tanto va a recaudar. Entonces, se nos ocurrió hacer este cuadrito en donde podríamos medir el éxito de una reforma fiscal, si estimula la productividad, pues bueno, ahí tengo una buena reforma fiscal, si estimula la formalidad económica, pues también tengo una buena reforma fiscal, si te mejora la equidad, si te mejora el crecimiento económico, ahí también hay una buena reforma fiscal. El problema es que todos estos objetivos muchas veces son contradictorios, con algunos instrumentos de política fiscal logro equidad, pero mato el crecimiento, con algunos instrumentos de política fiscal logro formalidad, pero mato la productividad. Entonces, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos y ver hacia dónde jala. Lo primero que tendríamos que decir es que el Estado tendría que ponerse metas, y entonces tendría que decirnos, oye, pues voy a reducir la informalidad en tal porcentaje. Si el 60% de los trabajadores de este país son informales, pues bueno, lo que tendría que decirnos la reforma fiscal es cómo se va a reducir ese número, cómo vamos a meter a la economía formal a estas personas. Y realmente no dice mucho de cómo lo va a lograr. De hecho, la mayor parte de las medidas que encontramos aquí, pues parecerían ser más pro-informalidad, como vamos a ver un poco más adelante. Y eso implica que, pues bueno, esta tendencia creciente de la economía informal, pues continuará y continuará de manera importante. ¿Cómo sí medir el éxito de la reforma fiscal? Bueno, pues tendría que mejorar la productividad. La realidad es que la productividad en la economía mexicana se ha estancado o ha caído bajo la medición oficial del INEGI. Menos .39%, quiere decir que no estamos siendo más productivos en general, medido a través de la productividad total de los factores en la economía. Y eso, pues tiene una implicación seria. Como ya dijo Arturo, buena parte de la explicación de por qué no somos más productivos está en nuestras leyes y reglamentos y buena parte de esa explicación está en nuestro esquema fiscal. Ahora, si vemos países como Malasia o Indonesia, pues ellos se ponen metas. Indonesia tiene muy claro que su productividad tiene que crecer al 4,5% por año para poder mantenerse competitivo. Esto implica que utilices menos capital, menos trabajadores, menos energía para producir lo mismo o más. Esa es la productividad y tampoco vemos metas en este sentido en la reforma fiscal. De hecho, sí hay algunas en el Plan Nacional de Desarrollo y hay algunas en este Programa Nacional para Mejorar la Productividad, pero no embonan para nada con lo que nos están proponiendo en la reforma fiscal. Y realmente nuestra productividad a todos los factores se ha estancado. Ahora, la investigación de Santiago Levy y otros demuestra que las empresas cuando son informales son menos productivas y la razón es muy simple. Si yo en un año produje 100 mil pesos de utilidad y soy formal, pues no me tengo que preocupar de dónde está mi local, de si mis impuestos están pagados, si la autoridad me va a perseguir por mi actividad empresarial. Entonces, invierto en lo que tengo que invertir. Invierto en nueva maquinaria, capacitación de personal, innovación, etcétera. Si soy informal y tengo 100 mil pesos de utilidad, pues probablemente tenga yo que utilizar ese dinero para sobornar al de protección civil, para pagar el derecho de piso, para esconderle trabajadores al IMSS. Va a ser todas esas cosas que tiene que hacer una empresa en la economía informal. El esfuerzo de la empresa está en preservar la informalidad del arreglo, no en invertir en lo que tiene que estar invirtiendo. Y cuando los impuestos son complejos, cuando tienes que demostrar tu nivel de ingreso para consumir, cuando tienes estas situaciones que no necesariamente son equitativas, pues tienes un problema de… estás fomentando la informalidad en la economía. Y la otra, si una reforma redistribuye el ingreso, pues está siendo una reforma exitosa. El índice de Gini en México es de 0.47. ¿Cómo se mide el índice de Gini? Bueno, el índice de Gini, si es cero, pues hay equidad perfecta, todas las personas en ese país reciben los mismos ingresos. Si el índice es 1, hay total desigualdad. Hay un señor que es el dueño de todo y todos los demás no tienen nada. Dinamarca está en 0.24, Namibia está en 0.64, México está en 0.47. El problema está que cuando el gobierno gasta en México, no te deja mejor la distribución del ingreso. La distribución del ingreso en México prácticamente no cambia. Entonces, ahí vemos qué pasa en México, en Uruguay y en Brasil. En el ingreso original, yo mido la desigualdad a través del índice de Gini. Los tres países se parecen más o menos, les metemos impuestos, la distribución del ingreso no cambia enormemente. Les das transferencias directas, cosas tipo oportunidades, tampoco ha cambiado enormemente la distribución del ingreso. Les metes impuestos indirectos y ahí empieza a mejorar la distribución del ingreso en Brasil. Y con las transferencias en especie, cosas como salud y educación, los brasileños a través de su gasto sí pareciera que están redistribuyendo el ingreso de mejor manera que nosotros. En México, el gobierno no nos está dejando mejor después de gastar. Y esto tiene una implicación seria porque buena parte de la justificación que nos dan para todo el aparato, el engendro fiscal, como lo llama Arturo, pues es que necesitamos llevar ingresos de los más ricos a los más pobres y eso no está ocurriendo. Ahora, realmente el tema es que tenemos que convencer al gobierno de que no necesita más dinero. ¿Y por qué no necesita más dinero? Bueno, porque lo está tirando a manos llenas en una serie de cosas que no agregan valor. Y aquí estamos poniendo cuatro programas de subsidio que nos parecen especialmente escándalos. Uno, el subsidio a la tenencia. Antes teníamos este impuesto que tuvo un origen extraño en las Olimpiadas del 68, pero que finalmente era el único impuesto que le ponías al uso del vehículo particular, que hace sentido grabar al vehículo particular. ¿Por qué? Pues porque genera externalidades, genera complicaciones en el consumo de otros, genera contaminación, genera congestión, genera complicaciones en la economía. Probablemente yo, a mí me gustaría una tenencia más verde, una tenencia que al vehículo que consumiera más energía la grabara más, etcétera. No teníamos eso, realmente era una tenencia ahí rara que grababa más a los ricos. Pero estamos subsidiando eso y entonces, pues bueno, ahí estamos tirando recursos en una proporción importante. ¿Con quién? Pues con la gente del desil 10, que es la que tiene coche, pues estos cuates que están en esta parte, pues no pueden beneficiarse de ese subsidio. Luego están los subsidios a la gasolina, y ahí otra vez, si yo tengo más coches, si recorro más kilómetros, si tengo un consumo energético más alto, lo cual ocurre cuando soy relativamente más rico, pues jalo más pinole en el subsidio a la gasolina. En el subsidio eléctrico pasa exactamente lo mismo, tenemos un subsidio cruzado de la tarifa residencial de alto consumo a la de bajo consumo y de la industria a las personas físicas. Entonces, ahí generas la distorsión proinformal de las más grandes que tenemos en el país. Si la tarifa eléctrica es tan alta para ser industria, entonces pues yo hago la industria en mi casa, donde la tarifa es muy baja y entonces pues ahí puedo esconder mis trabajadores, puedo hacer perfectamente todo lo que haría en un local establecido. Y por último, procampo, que es supuestamente un subsidio pro pobres, pues no, porque si yo controlo más hectáreas, recibo más procampo y quien controla más hectáreas, pues quien es relativamente más rico. O sea, ahí tienes cuatro programas de subsidio que si los eliminaras de un plumazo, pues ahí tienes buena parte de los recursos que esperarían de la reforma fiscal. Eso es dinero mal gastado del contribuyente mexicano. Y además, donde no estamos obteniendo los objetivos, aquí tengo en esta gráfica el gasto en educación pública como porcentaje del PIB y una medida muy raza, muy llana, muy bajita de desempeño del sistema educativo. La matriculación secundaria, que es cobertura. Bueno, pues una bola de países gastan menos que México como porcentaje del PIB y tienen mayor matrícula en secundaria. Quiere decir que ahí también estamos tirando el dinero. ¿Cómo sí medir el éxito de una reforma fiscal? Si genera crecimiento. Si este es el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, pues bueno, creo que hay una brecha de oportunidad importante para lograr crecimiento. Ahí la reforma fiscal tiene que promoverlo. Realmente, pues sí estamos en un bache y ahorita vamos a hablar de los déficit y etcétera, pero yo creo que ahí el Estado podría hacer mucho más de lo que está haciendo. ¿Cómo no medir el éxito de una reforma fiscal? Si le dimos más recaudación, no necesariamente estamos haciendo bien. A ver, si estamos probando con esto, que el Estado está destruyendo valor con buena parte de su acción de gasto público, pues no hay que darle más recursos para que destruya más valor. Digamos, mejor tomemos los billetes y los ponemos en el boiler. Vamos a hacerle un bien mucho mayor a la economía que si le entregamos estos recursos al Estado mexicano. Bueno, el país que está al norte del nuestro se fundó sobre una premisa y por eso creo que es muy representativo el ejemplo que dio Arturo del cierre del gobierno americano. Ese es un país donde el default es que no hay gobierno, donde el gobierno se cierra si no te puedes poner de acuerdo con el presupuesto. La premisa básica del independentista americano del siglo XVIII era no taxation without representation. Sin representación no debería haber impuestos. Si ustedes se ven representados en el gasto público actual, denle más lana al gobierno. Si no se ven representados en el gasto público actual, no le den más lana al gobierno. Hagan un frente común para que no le demos más lana al gobierno. Ahora, ¿dónde grabar? Y esta gráfica la hicimos anoche el joven economista Carlos Grandetti y yo, tratando de pensar, si yo grabo aquí a las empresas, en la tasa máxima y veo qué tanta recaudación puedo obtener de eso, estos son países de la OCDE, lo que me encuentro es que no hay mucha correlación entre la recaudación que yo podría obtener y la tasa máxima de impuesto corporativo que puedes tener. Igual pasa con el impuesto personal. Si yo lo pongo en la tasa máxima, no necesariamente voy a obtener mayor recaudación. De hecho, aquí las correlaciones son muy débiles y en algunos casos negativas. ¿Por qué? Si yo le pongo una tasa alta a la actividad empresarial, a la actividad de generar ingresos, lo que va a acabar pasando es que me van a eludir esas tasas. Voy a generar una situación de informalidad. Ahora, ¿dónde sí hay una correlación alta? Si yo pongo una tasa alta en IVA, ahí sí voy a jalar recursos. Realmente una reforma fiscal que jale más recursos, lo que tiene que hacer es grabar de manera mucho más fuerte el consumo. Alguna vez se lo escuché a Arturo Damm y creo que tiene toda la razón. Cuando yo tomo un vaso de agua y me lo bebo, ahí estoy destruyendo riqueza. Entonces, una reforma fiscal buena grava esos actos de destrucción de riqueza. Es preferible que yo guarde esa agua y la posponga para un consumo posterior o que decida no consumirla. Y eso va a generar ahorro, va a generar inversión y va a generar crecimiento de la economía. Básicamente lo que dice esto es que en los países de la OCDE atraes más moscas con miel que con vinagre. Tazas bajas para las corporaciones, tasas bajas para las empresas, te generan mayor crecimiento económico. En México creemos que estamos haciendo un acto de justicia social si grabamos con tasas altas a las empresas. Claro, son ricos, pueden pagar. La realidad es que nos estamos dando un tiro en los dos pies. Cuando grabas a las empresas, lo que estás haciendo es destruir la capacidad de la economía para generar riqueza y también estás destruyendo la base grabable de la misma economía. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es importante tomar en cuenta. ¿Qué debería considerar la reforma hacendaria? En temas de formalidad y productividad, ¿qué está proponiendo el Ejecutivo? Pues tiene algunas cosas que ellos dicen que son para aumentar los beneficios de la formalidad, como la pensión, como estas cuestiones del seguro de desempleo, pero y que también ellos querrían reducir los costos de ser formal, ¿a través de qué? Bueno, pues del régimen de incorporación fiscal, de la seguridad social, el IVA en arrendamiento de hipotecas. Lo que la gente de Hacienda nos ha dicho es que ellos están viendo que ahí casi todos esos contratos son altamente informales, que tienes que grabarlos de alguna manera, que eso sí genera un crecimiento en la base, pero realmente les quedan un chorro de cosas pendientes. La primera que tendrían que hacer es un RFC desde el nacimiento. El Estado mexicano no le debería girar dinero a nadie que no esté inscrito en el Registro Federal de Causantes. Quien ha trabajado en el gobierno, como yo, sabe que de repente dispersas los subsidios, los dispersas al cuarto para la hora porque es cuando te los entregó Hacienda y cuando te los entregó la Oficialía Mayor y no tienes idea ni a quién le entregaste qué ni por qué. O sea, realmente lo que tendríamos que hacer es también cosas como prohibirle a los gobiernos hacer transacciones en efectivo. O sea, no tiene sentido que un gobernador traiga 25 millones de pesos en una maleta para pagar quién sabe qué. O sea, realmente ahí perfectamente los gobiernos en México podrían hacer transacciones solamente con transferencia, solamente con cheque nominativo a personas inscritas en el RFC y ahí eliminarías muchos de estos gastos discrecionales de esta gente que está en los gobiernos. Y otra, que es muy sencilla, hay que empatar los padrones de las dependencias que gastan, como Zagarpa y Cedesol, con el SAT, para estar seguros que realmente estás dirigiendo subsidios a quien tendrías que estar dirigiendo. Una manera es la declaración española. En España, básicamente, el Estado te dice, oye, pues mira, tú gastaste tanto, ingresaste tanto, tienes este seguro que es deducible, tienes derecho a estas y estas deducciones, tu declaración es de tanto, me voy a cobrar de tu cuenta de cheques. Si tienes algún problema con cómo se integró la declaración, ahí puedes ir a protestar. Pero si no es el caso, pues el cobro se hace de manera automática y de esta manera eliminas esta locura de tener que el fiscalista y el contador y la estrategia fiscal, que estoy de acuerdo. O sea, realmente, este es un gremio al que yo quiero mucho y tengo grandes amigos ahí, igual que Arturo, pero que vive de ayudarle a los demás a navegar en un sistema que es innecesariamente complejo. Y pareciera ser además el trademark mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo simple si lo podemos hacer imposible de entender? También, realmente, hay otras cosas que también podrían aumentar la productividad y mejorar la equidad tributaria. Hay allí algunas que el gobierno dice, por ejemplo, eliminamos el régimen de consolidación y entonces ahí estamos haciendo un acto de equidad porque realmente las empresas abusaban del régimen. La pregunta es si con la reforma va a dejar de haber abusos con el régimen de consolidación. A ver, si yo no puedo consolidar las utilidades y las pérdidas de mis 17 empresas, ojalá tuviera yo 17 empresas, pero si no puedo hacerlo, pues ¿qué hago? Pues hago una sola sociedad anónima que tenga 17 objetos sociales y ahí consolido. Realmente no vas a lograr mayor cosa con esto más que enchilar a la clase empresarial, cosa que creo que han logrado de manera importante y realmente no están logrando mucho en los objetivos. En la parte de ISR, yo creo que sí se podría hacer algo. Ahí no estoy muy de acuerdo con Arturo Damm porque si el ISR es un impuesto expropiatorio sobre los ingresos y que no tiene lógica desde una perspectiva liberal. Pero por otro lado, pues ahí sí puedes generar progresividad. Desafortunadamente, el IVA, a pesar de ser muy eficiente en el pizarrón microeconómico, pues es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque la capacidad de ahorro de los más pobres es muy, muy reducida. El 99% de su ingreso es consumo y entonces si yo les grabo el consumo, estoy grabando el 99% de su capacidad de compra. Del otro lado, sí hay capacidad de ahorro e inversión y entonces pues ahí probablemente no hay mucha progresividad de un impuesto al consumo. Pero podrías pensar en un impuesto sobre la renta diferente. Aquí está el caso chileno. En Chile empiezas a tributar desde que ganas muy poquito. Es la línea verde y ahí la escalera es mucho más suave en el incremento de la tasa del impuesto sobre la renta. En México ganas 8 mil pesos y no tributas. Tienes un subsidio al salario, etc. Cuando empiezas a ganar 8 mil uno, te caen con el 16% de tasa. Ahí está buena parte de la explicación de por qué la mayor parte de la población asalariada de este país es informal. Porque realmente no hace sentido que subas tantito en el escalón y haya un incremento tan grande en el impuesto que estás pagando. Y hacia arriba también podrías cobrar más. O sea, realmente ahí puedes corregir las taras de equidad que te podría generar un impuesto generalizado al consumo. Y otra cuestión, y con esto ya me estoy pasando mi tiempo en un minuto, entonces probablemente debería yo aquí cortarle. Lo que nos dijeron que era seguridad social universal en esta propuesta ni es seguridad, ni es social, ni es universal. O sea, a menos que desaparezcas el régimen contributivo del IMSS, no puedes desaparecer las Afores porque ahí están las pensiones y bueno, pues tienes que generar ahí un esquema adecuado. Pero a menos que la parte de salud se deje de cobrar en la nómina de las empresas y se empiece a cobrar a través de impuestos generales como el IVA, no hay seguridad social universal. No es cierto. Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que pedirle al gobierno. Quítale el régimen fiscal autónomo al IMSS para la parte de salud, que se forme en Constituyentes 1001, como cualquier dependencia hija de vecino, ahí le da su presupuesto y que compita en la prestación de servicios con privados y etcétera. Le voy a parar aquí porque si no, enloquecemos, pero probablemente hacia adelante pueda yo responder algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que se ha venido complementando la exposición tanto de Arturo como con la tuya y la agradecemos mucho. Nos llama mucho la atención cómo expone sobre la poca efectividad del gasto mexicano para disminuir las diferencias. Que finalmente el gasto, el recurso que le damos al gobierno es precisamente para que genere la infraestructura que necesitamos los mexicanos para disminuir las diferencias. Y la idea del registro único de ciudadanos, pues para nosotros ha sido una de nuestras banderas para poder tener un padrón de mexicanos y que nos permita saber a quién le estamos dando los recursos que transferimos entre los que debemos contribuir y los que necesitan de la contribución de todos. Muchas gracias. Y pues por el mismo orden que tenemos pues le pido a Jonathan Hint que nos dé su exposición y luego entraremos a algunas preguntas y respuestas. Gracias, Jonathan.